Yo me voy a quedar con este comentario señores, ahí estaban pasando videitos de Dary Yankee en los noventa y Dary Yankee ahora está igualito. Está mejor ahora, sí señor. Señores, si fue un pacto con Satanás que hizo, lo hizo bien hecho. Bueno, lo supo acento. Porque Dary Yankee es diabético tipo 2, insulino dependiente. Y Dary Yankee, o sea, para que ustedes sepan que Dary Yankee es un tipo que se cuida. Pero muy. Porque si no se cuidara. No tuviera así. No tuviera como está. Y está bien en su peso, no está muy delgado, no está gordo, exacto, está perfecto. Te estoy diciendo, o sea, yo, nosotros que disfrutamos de Dary Yankee, porque tú en los noventa no eras ni un espermatozoide. Yo disfruté de Dary Yankee. No more, al principio. Tú disfrutaste de Dary Yankee. Claro, tú disfrutaste de Dary Yankee ahora. Atiende, atiende, atiende. ¿Disfrutó de Dary Yankee de la gasolina para acá? Sí. Ya, nosotros lo disfrutamos de Dary Yankee. Está bien, pero yo me lo he disfrutado. Te lo juro que existía Dary Yankee antes de la gasolina, te lo juro. Sí. Sí, no me digan. Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. También, sí. Sí, no porque, obviamente. Claro, ahora tú lo oyes como un TVT para allá atrás. Se mete todo el repertorio. Pero cuando verán Dary Yankee, Don Yesina, o Dary Yankee, Niquillán. Y Chessitón, que es lo que hay. Exactamente. A toda aquella. Pero nada, vamos a poner la foto del día para que Nicole no me quiera matar. Sí, incluso Nicaoli de la Monta grabó con el urbano más pegado, que era Don Yesina. Ok, eso. Ella le hizo sedalio a Don Yesina. Nosotros que sí disfrutamos de Dary Yankee, ¿cómo que yo no? Porque yo soy una bichita. No, 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 mi amor. Estoy diciendo que disfrutamos de la primera etapa, amor. Tranquila. Yo sé que tú, yo sé, como quiera que sea tú, una niña de veintitantos. Ok. Somos unos niños de veintitantos, pero un tanto más que tú. Claro, casi llegando a los trenes. Tema aclarado, Kanye West. Ye West, digo. Ye West. Mi amor, rompiendo una piñata. Ye, ¿por qué lo está rompiendo así ese cuatro? Pero es que él está cargando a la niña a Chicago. No es Chicago, pero se llama la niña. Ay, Jesús, pobre niña. Se llama la niña. La fiesta de cuatro años de su hija. Ah, Chicago. A pesar de que ninguno... Señor, esos son los nombres me extraños de esa familia. Ya no entiendo. Yo leí una noticia. Yo entendí que la niña se llama Chicago. Ok. Y él la tiene cargada, entonces está... Sí, para que ella rompa la piñata. La piñata. Que supuestamente no lo invitaron. Pero es que dime tú, se supone que en estos días salió la información de que su ex esposa, Kim Kardashian, le tiene prohibido acercarse a los niños. O sea, el tigre le patina a la azotea. Pero una cosa es que se lo tenga prohibido Kim Kardashian y otra cosa es que la ley diga que no se le puede acercar. Ella tiene que hacerlo ya bien. Porque, qué concho. O sea, dejando a un lado los problemas que tenga Ye o lo que sea, que te pasan por su cabeza. No, no, lo que sea que pase por su cabeza y que le suceda a él, óyeme, tener a las Kardashian en contra no debe ser fácil. Pero él también es poderoso. Sí, él es poderoso, pero mi amor, la esposa de Satanás es Kris Jenner. Kris Jenner va a donde el diablo, le dice yo necesito desaparecer. Le deberían poner Satanás de nombre de contacto. O sea, señores, uno habla de que las Kardashian, pero detrás de ese emporio, Kardashian Jenner, hasta de ma papa, de la otra, del señor Jenner que ahora es Caitlyn Jenner, hasta detrás de eso, está la doña. Ya lo sabe, de todo. Mira, esa mujer, esa mujer, esa mujer, yo creo que esa mujer me sale de frente y yo salgo jodiendo. En esa situación, yo le tengo pena a... No, yo le tengo pena, estoy contigo, estoy contigo, no es fácil. Puede ser, puede ser. Y me imagino yo, tú sabes que la manejadora que firmaron un contrato el año pasado por otros años más con sus hijas, la manejadora es ella. Ahí se hace lo que diga ella. Ya lo sabe. Ahí se hace lo que diga esa mujer. La única que es como medio que se le sale de control a ella, es la chiquita. Ajá. Medio se le sale de control. Se hace lo que le da la gana. Pero, pero, medio se le sale de control porque cuando ella tiene que decir, tú, tú, están bajo contacto, hay que darme una indemnización porque lo de ahí es cuarto. Lo de esa mujer es su dinero. Ay, esa mujer no se jacta de dinero. Entre ellos, sí. Ay, qué locura, yo no quisiera vivir así. Yo no, yo no. No, ni yo, honestamente. Yo, ok. Tú vas a ver cuando eso se acabe. Porque también, espérate, porque todos queremos dinero, todos queremos dinero, ¿verdad? Y si a mí me dicen, vamos a estar un tiempo haciendo los reality, las cosas para hacer dinero, yo lo hago. Pero ya a este punto, yo freno, me dedico a mis negocios y como que no estaría tanto como bajo la sombra ni el contrato de nadie. Mi amor, la imagen de las Kardashian la maneja esa doña. Ya lo sabe. Ahora, hay que ver si en el último contrato le limitaron ciertas cosas. También. ¿A ellas? A la doña. ¿A la doña? Quizá le limitaron algunas cosas. Bueno. Pero mira, esa doña es tan buena vendedora. ¿King Kardashian vino a República Dominicana? ¿King Kardashian estuvo aquí en Casa de Campos? Sí. Señora, usted es un contrato fabuloso. Sí. Se publicitó en el reality de las Kardashian en Casa de Campos, República Dominicana. Y jugó golf con un magnate. Lástima que el agua tenía sargazo, pero ella se lo culparó. Sí, y tuvo en ojos indígenas. Sí, para que ustedes sepan. Claro. Ere, hasta mañana si Dios quiere que descansen bien. Sí, porque no hay que hablar tanto de la Kardashian. Por favor, sí. Ya, ya. Aquí tenemos nuestra Kardashian Dominicana. A ver, están las actúes. Gracias. Gracias.